¿Qué es el objetivo fundamental que nos hemos planteado con el proceso de digitalización que queremos llevar a cabo, que estamos ya poniendo en marcha, es fundamentalmente eliminar todo el papel que nuestro trabajo genera día a día, desde que hace el comercial un presupuesto hasta que sale la factura desde el departamento de administración. Queremos integrar todo ese movimiento burocrático con un gestor documental que nos haga ser más ágiles, más flexibles, tener un mayor control también de las operaciones internas que tenemos y dar mayor seguridad a todos y a cada uno de los procesos que desarrollamos en la compañía.